Música De primera a Darce Diez rounds o menos, campeonato mundial Luján de Argentina, la más bajita Con vestimenta púrpura y blanco Irma García como buena mexicana Con los colores de su patria Rojo, blanco y verde Avanza la zurda del departamento Jutitlán-Izcali En Ciudad de México Con precaución Micaela boxeó hacia adelante No ha habido manos claras por ahora Pero la iniciativa pertenece a la retadora Que falla la mano izquierda Están boxeando cerca de las cuerdas Es una niña que va de menor a mayor Le decimos niña porque le cuadra Tiene apenas 23 años Y debutó fuera del país Porque no tenía la edad permitida Para estrenar licencia rentada en Argentina Por eso Peleó en Colombia Peleó en México Estuvo en el campamento de E.I. Reynosa Claro, en el Canelo En el Canelo En Guadalajara Cuatro meses Puso bien la derecha a Irma García Cuando boxeaba hacia adelante Micaela Ahora metió una buena izquierda A la mexicana Tiene mayor longitud de brazos Mayor alcance Irma García Ganó el título mundial gallo en 2013 De la AMB A una buena Janet Luisilla Pérez Y lo defendió dos veces Ha perdido con Mariana Juárez Con Guadalupe Guzmán Con Jessica González Últimos segundos del asalto inicial No abandona el ataque Irma García Mete la derecha en ganso Mientras que Irma García Viene de ganar por knockout técnico 2 A Cecilia Román En Pachuca En marzo de esta temporada Salió con toda la campeona Le arrebató la iniciativa de entrada A Irma García Pero retrocedió bien La retadora Toca a la derecha Micaela Golpe en la nuca de Irma Usted se gira y usted no le pegue ¿Estamos de acuerdo? Pero escuchamos a Zaragoza Vamos, vamos Como siempre Casi que nos tapa Con su gozarrón el referí Bolea a la derecha Luján Llavea Irma García Que hizo una gran pelea con La bonita Bermúdez En 2019 En tres arroyos La noche En la cual Tito Alemos Noció a Jorge Maromerito Páez Ahí estuvimos También supo enfrentar A la peleadora Rosarina Mientras llega Luján Con la izquierda Quiere un boxeo más que en pista Luján que Bermúdez Comparando ese combate Bermúdez se pesaba más al intercambio Ha ido mutando en su estilo Micaela Luján Que se reveló En los antiguos Santa Cruz Cuando derrotó Sorpresivamente para muchos A Débora Dionisius No fue la mejor noche de Débora Y ahí comenzó el camino Y ahí comenzó el camino Que la llevó al campeonato Previa Igualdad Ante Jorgelina Guannini En su primera chance titular Zurda abierta de García Que le había ganado a Marisa Portillo Que le había ganado a Marisa Portillo El nombre que no salía Antes de ser derrotada por la bonita Bermúdez Ahí está el código Cavallo le ganaba en el Luna Par Por puntos a Efren El Alacrán Torres Y defendía el campeonato Mosca de la AMB Y usted debe recordar Hoy vino con todo Cuando comenzó la historia del boxeo femenino Argentina-México Atacazo de Alejandra Oliveras Frente a Jackie Nava En Tijuana Una ignota Eugenia Para ese entonces Con Carlos Tello en la esquina Nocaut 8 Nocaut técnico 8 No me acuerdo exactamente si fue Nocaut dieron Mayo 20 de 2006 Ahí comenzó la historia Que hoy domina Argentina Por 34 victorias a 13 Ante México Vamos a ver si puede revertir un poquito O emparejar Quiero decir Irma García Este dato estadístico Desfavorable para las mexicanas Toca bien de derecha Irma Tiene experiencia Tiene oficio Le falta más continuidad en el golpeo Tiene 41 18 años Le lleva a Micala O'Han Buen anticipo de la retadora Con derecha luego y con izquierda Luján Hace cintura Quiere acercarse Le conviene el cuerpo a cuerpo La mantiene lejos La mexicana Que la complica con su postura de subla Pero ahí logró acertar una izquierda Micala Luján Que cambia permanentemente de guardia Se queja de un golpe en la espalda La campeona Zaragoza hizo caso omiso Mientras García pega retrocediendo Le va a hacer muy bien con esa derecha Acumete Luján Trata de sacarse los golpes rectos El torbellino Cambió el plan Luján Ahora va al ataque Y avanza Irma ya vea de derecha Vistea Se aleja Para Luján 28 para García Marcelo Round 4 Irma García Que no le dicen torbellino Por su boxeo Sino por todas las actividades Que realiza Ha sido peleadora de kickboxing Fue futbolista Jugó en Pachuca Es abogada y es policía Tiene un físico formidable Sí, para la categoría Impecable Ahí salió con todo Luján Ella quiere transformarse En el torbellino Una verdadera atleta Toca de izquierda Al cuerpo García Ahora Luján Castiga con la izquierda Y con la derecha Chocaron las cabezas Se arredra La retadora Salió a buscar el título Con sus armas Que son muchas y variadas Decíamos que tiene Decíamos que tiene Mucho más oficio Que Luján Y por el momento Se refleja Eso en el ring Aunque le empuje La juventud De la local Tiene un bobo Para el público Equiparan un poco la cosa Tiene un boxeo Más frío Más pensado Buena derecha Y ya De Irma García Luján la persigue No la está encontrando En este lapso Me gustaba más La Luján De la primera vuelta Esperándola Abriendo el ring Buena derecha En gancho De la mexicana Bolea La suya La argentina Cuando llega al cuerpo Está protestando mucho Luján Por golpes en la espalda Por cabezazos Tiene que concentrarse Más en su boxeo La pupila De José Ahumada Que otra vez Vaya con la derecha El anticipo Del ya diestro De Irma García Dando en el blanco Cuando Luján Ataca Presiona Quiere desbordar Último segundo Del asalto Toca de derecha La campeona Top Campana Para García 38 Para Luján Pelea empatada Quinto asalto Quinto asalto Salga como salga Como salga la pelea Las seis campeonas Son Evelyn Bermúdez Celeste Alaniz Leonela Yudica Le da las piernas Clara Lescurat Brenda Carabajal Y Micaela Que ahí está En una pelea pareja En el dame que te doy Suelta Suelta Traba García Muy hablada por momentos La pelea Por Luján Por Irma Por Zaragoza Toca de afuera La retadora No deja de moverse Al principio Presionó Irma García Buscó la pelea Pero ahora Obligada por el avance De la puntana Está en retroceso Pero Se mantiene activa Sobre todo Con el llave derecha Que ahí llega Pero también Una derecha Doleada De Micaela Con izquierda Arriba Alto Sigo el pie Sigo el pie No volvemos Vamos Se piden disculpas Medio minuto Le va quedando La primera mitad Del combate Llega con la izquierda Abajo Irma Pasa a la derecha Luján Toca a la derecha La mexicana Camina Usa bien las piernas Cruza a la izquierda Bueno Sueltita Vuelven a caer En cringe Muy abierta Muy ampuloso Los golpes de Luján La noche histórica Tiene su colofón Con esta pelea titular E Irma García Tocando de afuera Ya entendió Toda la pelea García Bien Entremos en la segunda mitad De pelea Si señora Señorita Sexto asalto Recién en Hollywood Florida El ruso Sergei Lipinets Ganó el campeonato Plata del Consejo Mundial De Opción En la categoría Superligero Knockout técnico Ocho Omar Figueroa Lipinets Vino de reemplazo Casi a último momento De Adrián Brona Y se quedó Con el cinturón Plata Ahora La iniciativa Es de Irma García Es agrandada Parece Suelta Usando el oficio Luján fuera de foco Con sus manos Gancho al cuerpo Y otro Jucca a la cabeza De la retadora mexicana Perdió el norte Luján ¿De qué pelea Tienen que hacer? Va muy al frente Y en línea recta Ahí tocó bien de izquierda Se la nota más potente Más firme Cuando llega Su golpe Pero No ha tenido claridad Para imponer su boxeo Micaela Luján Si uno tiene que decir ¿Cuál de las dos Tiene un plan de pelea? Tenemos que hablar De Irma García Se retrocede La espera Trabaja sobre el hierro De Luján Que hace cintura Fuera de tiempo Ahí tocó bien La Argentina Arrancando El ulular del público No te la sueltas Siga, siga Coscorrón De derecha De la campeona Le tocó bien abajo Ahora E hizo volver A meter la izquierda Al hígado Pero no llegó Cambian golpes Llegaron ambas Bueno 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 Mixta, mixta El público Que llenó La arena De la pedrera Recinto con capacidad Para 2.500 personas Que fácil Que resuelve Bien desde las cuerdas Luján Es una torita Por momentos Enseguecida 5 campeones Del mundo México 28 Claro que en la historia El boxeo Barón y México Tiene 166 Y Argentina 42 Bueno Séptima vuelta La tarjeta De la gente Todos los naves Para Luján Irma García Respondiendo De las cuerdas Micaela Luján Va a buscarla Pero Me dio Un lindo Gancho Zurdo Irma García Con mucha clase En peligro La corona Aquí en la pedrera Los jueces Son argentinos Alacia Sabino Y Tabela Bocini Arbitro Zaragoza Como ven Y la zurda Sigue golpeando De afuera Suerte Buena izquierda Recta De García Luján Se quiere Convertir En el torbellino Del ring Pero no está pudiendo Otra que jamás Si se desespera Es peor Siga, siga Usted se baja Buena derecha Ahora Y la queja Fue de Irma Al hombro Llegó a la izquierda De Micaela Luján Por dentro Se metió El gancho De derecha Se planta Ahora Irma Toca Boleando Luján Gancho Al cuerpo De García México Contra Argentina Enfrentamiento Número 107 Cambia Los ángulos Micaela Y se comió En esa transición Una izquierda En cross Pierde concentración Creo yo En esos movimientos De cambio De guardia La campeona Del mundo Y además Prácticamente Cuando lanza Los cruzados Gira demasiado Con su torso Vaya a la derecha Coloca la izquierda Abajo Micaela Luján Traba Irma García Con astucia Con colmillo largo La ex campeona Mundial de peso Gallo Que tiene Como campeona Del mundo En la OMB A la japonesa Takao Osawa El consejo Tiene dos campeonas Una regular Lourdes Juárez La pequeña Lulú Y Sonia Osorio Y la AMB A la recientemente Consagrada Argentina Clara Al escurazo Retrocede García Busca Luján Ole a la derecha No llega Golpe bajo De la retradora No lo vio Zaragoza Buen Gancho Zurdo Otra vez De Irma García Que no tiene profundidad Sino Que dice lastimado Mucho más A la campeona mundial Que por no sentir Las manos De la mexicana Acomete Temerariamente Por momentos Parece Desesperada La argentina Sabe Que cuenta Con el respaldo De público Y organización Por eso Hay que estar Muy atentos Con esto Derecha Que es la retadora Que va Y quiere ir a buscar Entró en las quejas Irma García También Luego de esa derecha La goleada De Micaela Luján Que vio en el blanco Gancho de izquierda De la mexicana También golpes Enfusiasma el público Pero enseguida Congela La retadora Al frente Luján Golpes Amarrados De ambas Parada Como diestra La argentina Gol A la derecha De Micaela Por dentro Se metió También el cross De la boxadora Azteca Que ahora está Aguantando Ese embate Primer desborde De la argentina Claro Con el cruzado De mano derecha A la pera En vez de golpe Va Golpe Viene Queja Va Queja Viene Micaela Se sacó De encima Zaragoza Y castiga Con derecha Arriba Falla Irma García Como tiene La misma Consistencia Que en los saltos Anteriores Campana Tenés que hacer La diferencia Porque quedan Dos rounds Palabras De José Ahumada Que no la ve Clara Atención Últimos Cuatro Minutos Campeonato Mundial Super Mosca De la FIB La tarjeta Oficial De boxeo De primera Dos puntos Para Irma García La gente Con la camiseta Celeste Blanca Ocho puntos Para Luján Derecha Izquierda De la Princesita Por dentro Trabajó También Irma García Con los golpes Rectos Javier Perri Estará haciendo La tarjeta De la gente Es probable Golpe va Golpe viene Castiga abajo La retadora La enzima Hace correr Los segundos La torbellina Buen cross De izquierda De Luján Amaga La princesita Mete García Su gancho De derecha Manejó bien La mano derecha En apertura La mexicana Aunque le hemos Visto perder Consistencia En los últimos pasajes Reaparece Reaparece con esa izquierda En forma de gancho A la barrilla Micaela Que absorbió Bien ese impacto Y va a buscar Buen gancho Zurdo A Irma García El contragolpe Presiona Luján Aprieta Castiga abajo Castiga arriba La clase Que hemos destacado Volvió a aparecer Por parte de Irma García Cintura de Luján Golpes ascendentes De la mexicana Cabezazo Cabezazo De Luján Pero no quiere perder Concentración La mexicana La obliga Luján A trabajar de contra Derecha arriba De la Argentina Réplica de Zurda Por parte de García Bole a la izquierda A Luján Se va la vuelta El noveno salto Se está por terminar Con el ataque De Micaela Luján El clinch Que propone Irma García A pelear El décimo Y último round Campeonato Super Mosca De la fin Va a buscar Micaela Toca de derecha García Buena contra De la mexicana Acomete Ya Sin Cuidar la guardia La campeona Del mundo Y García Trabajando bien Con sus piernas Toca de derecha Toca de izquierda El tercer puño De Micaela Luján Es este aliento Que estamos escuchando De fondo Mica Mica Vamos a ver Que piensan Los jurados Cuando sigue buscando Sin cesar Luján Y García Llegando con la zurda En gancho Buscando el cuerpo Buscando la cabeza La campeona del mundo Mueve la cintura Anticipa García Con la derecha En cross Toca con el gancho Zurdo Llave a derecha Y llega La mexicana Otra contra certera De la retadora Desde el encordado Y esos golpes Son aprobados Por el rincón Calienta Sin parar También Bailotea Luján Ahora Y García Toca De derecha Y de izquierda Buen Job De derecha De la mexicana Y el cross Zurdo De Irma García No, no, no No, no Está, está, está No pudo relatar Un buen golpe En este último Salto decisivo Por parte de Micaela Desesperada Micaela Buen job De derecha Con un rictus De sonrisa Boxea La mexicana Disfrutando Este momento De la pelea Contiene El embiste Toca Y sale El torbollino Que vuelve A cruzar La izquierda Se le pega Micaela Al público Está entusiasmado Por ese avance Arremolinado De la pugilista Puntana Campana 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 Se acabó Se acabó La pelea Amigas y amigos De boxeo de primera Con el conformismo De ambas Y el aplauso De la gente Han boxeado Diez vueltas Irma García Irma García De México Retadora Y la campeona Mundial Super Noja De la fin Micaela Luján Preparamos Para el fallo Oficial De la pelea Después de Diez asaltos Llegamos A la decisión A través De las tarjetas Tarjeta El señor Gabriel Tabela 95 puntos 95 puntos Tarjeta El señor Silvio Alacia 97 puntos 93 puntos Ganadora Por puntos En fallo Mayoritario De los jueces Y de esta manera Sigue siendo La campeona Mundial Categoría Super Mosca De la Federación Internacional De boxeo De Villa Merced De San Luis Argentina Micaela Luján Señoras Señores Tomen asiento Cegos de primera